Partido del Juvenilá, victoria por 3 a 0 frente al colegio americano. Partido a priori fácil para nosotros, la verdad que no veníamos de una gran semana y tenía mis dudas de solventar el partido de este fin de semana. La chica la verdad que aunque estuviesen en una intensidad bastante baja han solventado el partido, lo han sacado hacia adelante y un fin de más nos llevamos los 3 puntos. Eso es lo que importa ahora mismo, que las jugadoras se vayan a Semana Santa con un buen sabor de boca pero con la idea de que tenemos que seguir trabajando y no nos viene nada bien bajar la intensidad en estos partidos ni en semanas como esta. A ver si a la vuelta venimos con las pilas cargadas, con la mentalidad de solventar los dos partidos que nos quedan y a seguir luchando, que es lo que nos queda. Un saludo.